Lo he puesto en 5.000 Ya verás, entro en el directo Conexión excelente me dice Pero ya lo has iniciado Si En directo ¿Te sale que estoy en directo? Es que no sé cómo hacer para que vaya fluido No sé cómo hacer para que vaya fluido No sé, tío Ando perdidísimo Ando perdidísimo, tío ¿Lo estás viendo ahora mismo? ¿Lo ves? Pues eso es el problema Ese es el problema Ese es el problema ¿Eh? Que ese es el problema, digo Ah, es que tú me estás rayando el directo Porque ahora ha dicho el directo ¿Te sale que estoy en directo? Y digo, sí, ¿eh? Bájate el volumen del móvil Bueno, si no, no me oyes, claro Ya Pues eso Ahí Transmitir en directo Para empezar a...